Bienvenidos al canal de YouTube del Instituto Nacional Niuberiano. Hoy destacaremos un hecho extraordinario para la época. Acaecido el 20 de febrero del año del Señor de 1948, en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Asiento, por entonces, regimiento aéreo, luego base aérea militar Tandil, y luego, de varios nombres que asumió, finalmente Sexta Brigada Aérea. Este hecho fue redactado en el libro Hechos que conmovieron a Tandil, escrito por el eximio profesor, periodista e historiador tandilense, don Juan Roque Castelnuovo, fallecido el pasado año. Hombre de letras, destacado de la enseñanza, cofundador con el que habla del Instituto de Historia Aeronáutica y Espacial, Mayor Fuerza Aérea Argentina, Eduardo Olivero, el día 30 de noviembre del año del Señor de 2001, en las instalaciones del Museo del Fuerte Independencia. A partir de allí, este instituto empezó un modesto derrotero, luego, por distintas circunstancias, quien habla fue desplazado de su presidencia, que tenía ya demasiadas responsabilidades. Pero este libro que publica don Juan Roque Castelnuovo, que es el año del Señor de 2005, redacta que el día 20 de febrero del año 1948, se escucha un estruendo sobre la ciudad. Un estruendo terrible. La ciudad está acostumbrada a los barrenos, porque se hacía la explotación de canteras en las sierras de las piedras, hoy protegidas, las sierras de Tandil, están protegidas, para no continuar con su destrucción, que se hacía a mansalvo. Este era un ruido distinto, este ruido es trondoso, era un ablón Los Termichos, tripulado por el teniente primero Soto, que había despegado de la base aérea militar Morón, con destino a la hoy sexta brigada aérea, y en 20 minutos había arribado a lo que entonces era una pista de césped y allí aterrizado ese día. Quien les habla tenía tres años y tiene memoria de esos tres años de haber escuchado ese ruido. distinto al que se escuchaba diariamente de los barrenos, pero no me imaginaba jamás que era un avión a reacción. Allí se inicia la era de gloria de la Fuerza Aérea Argentina, de nuestra Fuerza Aérea Argentina, en lo que es la aviación a reacción. Estos aviones protagonizaron extraordinarias proezas de acrobacia, entrenamiento de combate y los cielos tandileños se veían casi diariamente atronados por las turbinas, hasta tal punto que los pobladores se extrañaban el día que no volaban y preguntaban a los diarios locales porque no había radio local, recién se funda en 1970 la radio de Tandil, o llamaban al asiento de donde estaban los aviones. No, a ver, simplemente ese día había un plan de vuelo de instrucción y los aviones estaban angarados para mantenimiento. Hasta tal punto impactó esto que una señora que estaba mirando unas fotografías en lo que era en aquel entonces la llamada fotografía astral que estaba en la avenida de España haciendo colisión con la avenida Ramón Santa Marina a pocos metros de la llamada entonces Escuela Normal Mixta Bachillerato Anexo donde salían los maestros normales nacionales que era un gran acierto del siglo tener maestros normales nacionales que después se dejó de lado. Esta señora estaba mirando unas fotos que se publicaban por aquel entonces en las vidrieras y sufrió un desmayo al sufrir al escuchar este estruendo. Imagínense ustedes queridos amigos la imaginación popular como empezó a volar baja la redundancia porque era un avión con la imaginación los medios de comunicación por aquella época ustedes muy bien saben que eran la radio y la prensa escrita nuestro país estaba atrasado recién años después se inaugura la televisión el canal 7 que era privilegio de la ciudad portuaria y no del mal llamado interior o sea las provincias que no se veía. Un 17 de octubre del año 1951 el presidente de la república da por inaugurada la televisión la Argentina entraba tardíamente al mundo de comunicaciones modernas otros países de América Hispana ni que hablar de Estados Unidos tenían televisión pero bueno eso es otro capítulo la cuestión que los aviones los termítulos se transformaron en la figura estrella de las de los acontecimientos que había en la ciudad la semana santa los desfiles del 25 de mayo del 9 de julio el aniversario de la muerte del libertador general San Martín o venían a Buenos Aires en un corto vuelo de 20 minutos a desfilar como componente aéreo de aquellos tiempos hasta tal punto además de que la gente se extrañaba que no volara que después de toda la curiosidad de todos los lugareños para ir a conocer esas máquinas y esas aeronaves están distintas a las con su cultura saber de vez en cuando volar por los cielos de Tandil y la base aérea se transformó en un epicentro de curiosos y un epicentro de gente ávida por conocer y por saber las puertas se abrían y tanto sus pilotos como sus mecánicos explicaban las aeronaves que eran en qué consistían cómo volaban por qué volaban por qué era la reacción y la reacción y se abrió un mundo nuevo para esa comunidad también ajénese a ustedes cómo todo lo que concita y conlleva el progreso hace impacto en una sociedad y así fue como revolucionó las ansias de conocer más en el joven estudiantado despertó vocaciones para ingresar a nuestra nobel fuerza aérea argentina que se había independizado testimonio estos aviones también sirvieron para enseñar a volar a muchos países de América Latina maldicho Latina perdón de América Hispana que vinieron que vinieron a aprender a volar en Tandino caso la hermana República de Chile que luego adquirió su propia sabiduría esa reacción esa reacción esto fue el paso inicial para que se conformara una simbiosis extraordinaria entre lo que es el vuelo y lo que es la comunidad Juan Roca Castelmovo realizó el servicio militar obligatorio en 1952 y en el año del señor del 2002 en el aura magna de la Universidad Nacional del Centro cuyo inspirador fue el profesor Don Osvaldo Sarini acompañado por otros se encontró después de muchos años con una sorpresa su oficial instructor su oficial instructor del servicio militar obligatorio que se estrecharon en un fuerte y sentido abrazo mostrando así a la comunidad que ese servicio militar obligatorio que se hacía de 21 años era necesario para la sociedad donde se formaba la reserva de la patria para defender la patria como dice la constitución el cariño que vi en esos dos hombres ya maduros y el afecto del reencuentro bastó para que me inspiraran a decir estas palabras en estos tiempos se cree que el servicio militar obligatorio debe ser una correccional y no es así allí se entraba para entrenarse para saber el manejo de las armas y muchos de aquellos hombres de 21 años porque no eran chicos eran hombres aprendían a leer a escribir porque provenían de zonas alojadas alejadas de ciudades donde no había escuelas ahí se tenía una bioestadística totalizadora de cómo estaba la población qué enfermedades endémicas había y cuáles había que atacar para que la población fuera sana y servía para una confraternidad entre los mismos ciudadanos que hasta hoy muchos de aquella época que ya son muy viejecitos se siguen encontrando una vez por año recordando aquellas viejas épocas de la milicia el 20 de febrero de 1948 marca un hito fundamental en la vida de la ciudad de Tandil ciudad aeronáutica por excelencia desde donde salieron aquellos bravos valientes a defender y tomar posesión del territorio usurpado vilmente por la potencia imperial inglesa hace casi ya 200 años allí murieron muchos cumpliendo con su deber allí entregaron todo lo más preciado que tiene el hombre la vida que la da a Dios pero ellos cruzamentaron al abrazar la carrera de las armas que su vida podía perderse en cualquier momento defendiendo la patria y la patria son conciudadanos que muchas veces no los comprenden y desprecian todo lo que tiene un uniforme no debe ser así nunca debería haberse llegado a eso los hechos de la historia porque la historia es soberana tienen que relatarse tal cual son no tergiversarlos esa es la esencia de la historia y eso es lo que nosotros hacemos como decía Ortega la historia es lo que nos pasó gracias por estar con nosotros un recuerdo a don Juan Roque Castelnuovo que estará en los cielos tripulando la aeronave de Dios nuestro Señor hasta nuestro próximo encuentro ¡Suscríbete al canal!